Para los caballeros, en cualquier zona del cuerpo que sea visible, en el caso de las señoritas, el único lugar que se permite es para las orejas. Vale, creo que ahí no hay problema, aquí a este laboratorio vamos a ingresar con zapatos cerrados, no hay que traer sandalias ni nada por el estilo para ambos sexos. Zapatos cerrados por medida de seguridad, entonces téngalo en cuenta. ¿Qué más? Espero al menos haber traído esto, ¿verdad? Si no, no van a poder hacer nada hoy. Yo les dije el lunes que deben de traer, los voy a exigir hoy uno por equipo de trabajo. Si alguien tiene dos, tal vez se lo quieren prestar, pero sí es indispensable, lo vamos a ocupar así. Tengo laboratorios, trabajamos a razón. Si en algún momento no es algo muy complejo lo que se ha hecho aquí y necesitamos aportar, eso es parte de su aprendizaje. ¿Ok? Si fueran reporteros ya fueran enfermos. ¿Cuánto dijo que había que ir? ¿Cuánto dijo que había que ir al carnet? Ojo con él. ¿Carnet? Siguiente. Indipensable para entrar a este laboratorio a partir de la próxima semana, las herramientas que se le digan, que yo ya les voy a decir cuáles son. Por lo general, yo les voy a decir con una semana de anticipación lo que va a utilizar la siguiente práctica. La voy a revisar por equipo de trabajo. Si bien es cierto, lo ideal es que usted lo tenga de forma individual, usted perfectamente puede traerlo por equipo de trabajo. Así se va a revisar. Yo le digo que es ideal que lo consiga de forma individual porque, pues como futuro técnico, usted debe de hacerse de sus propias herramientas. Cuando vaya a trabajar en un hogar, no vaya a trabajar con su compañero o compañero. Independiente le va a tocar ir a hacerlo solo o solo. Entonces, tenganlo muy en cuenta. La guía de práctica es indispensable. Ya la están vendiendo ya. Entonces, cómprala. A partir de la otra semana, y el que no me traiga la guía de práctica, no va a entrar. Por favor. Siguiente. Por año. Dele eso 10 minutos, no más tarde que yo le puedo dejar entrar. Para la esta práctica yo le voy a dar un poco más de tiempo. Tiene gasto máximo de 15 minutos. O sea, pasada las 7 y 15, yo me reservo el derecho de dejar la entrada. Lo puedo perdonar una vez, quizá dos veces. Pero de ahí, si sigues viendo constantemente tarde, no se permite. Ojo, no se permite. Entonces, por favor, vengamos temprano. Creo que la mayoría lo hizo, así que estamos bastante bien en ese sentido. Entonces, tomándolo muy en cuenta para evitar. Y, por último, la convivencia acá se basa en el respeto y la confianza. Yo confío en ustedes, ustedes confíen en mí. Yo los respeto a ustedes, si ustedes me respetan a mí. Se respetan entre ustedes. Aquí nadie tiene apodos. Todos tienen nombres. Todos tienen apellidos. Yo, por lo general, me dirijo a ustedes por su apellido. Yo, por el tiempo me aprendo los nombres, pero lo primero que me aprendo es que no se sienta ahí. Es muy rígido, no. Yo así soy. Hay otros profesores aquí que los van a llamar por su nombre. Pero eso ya es cuestión de carácter. ¿Verdad? No se estén ganando. Muy bien. Y vamos a hablar de la situación del horario. Si ustedes se fijan en su horario, esta es una jornada maratón. Diseño de circuitos analógicos es un módulo que dura 10 semanas. Es una intensidad de 6 horas por semana. Eso es la práctica. La práctica se hace en los laboratorios. Aquí, en el laboratorio. Entonces, son 6 horas que vamos a estar aquí. Son 6 horas. ¿Qué significa? Que vamos a estar desde aquí según se han fijado los horarios. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 con 40 minutos. Es demasiado tiempo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a arreglar. Aclaración de que ustedes son muy diversos. Si es que no se los han dicho, la hora reloj en el ICA es de 50 minutos. De hecho, así es en toda la institución de educación. En todas las universidades, en todas las universidades también. Entonces, son 100 o 300 minutos. Yo no los voy a tener 300 minutos sentados. Ni van a aguantar ustedes, ni voy a aguantar yo. Pero, si se han fijado en sus horarios, hay recesos. Hay dos recesos. Lo que se va a hacer es tomar un receso grande. Por varias razones. Primero, tiene que estar estratégicamente ubicado para que usted deje de pensar en lo que está haciendo. Cambie de placer. Tenga suficiente tiempo para ir al baño. Ir a tomar agua. Cuidado de la parte. Pase. Allá con el señor de Amarillo. Y, sobre todo, si no lo han hecho, vaya recendo. ¿Verdad? Lo vamos a hallar. Lo vamos a dejar en un espacio en el cual haya poca actividad. Porque si ya se fijaron, aquí hay horas pico. Que son de 8.49 es una hora pico. De 10.40 a 11 es una hora pico. Seguimos. Lo vamos a dejar estratégicamente. De manera de que usted salga en una hora en que no haya muchos estudiantes allá afuera. Y, obviamente, los lugares que usted va a visitar, sean baños o lugares donde comprar comida, no estén muy llenos. Yo les recomiendo que traiga usted sus productos de comida. Traiga sus sándwiches, traiga sus pancitos, o qué sé. Lo ideal es que no traiga algo que requiera calentar. Porque aquí no hay donde calentar. Los microondas son muy pocos y no sé si les van a dar con eso. Para donde sal. Entonces, lo adecuado es que ustedes traigan sus pancitos. Eso es lo que hacen casi todos los jóvenes que vienen a estudiar este módulo por intensidad. Entonces, sacan sus pancitos, se van a sentar a un lugar y van a comer un juguito o agua, qué sé. Entonces, eso por favor, ténganlo en cuenta. Son mis consejos. Nosotros vamos a hacer así. Vamos a hacer una jornada de 7 de la mañana a las 9. A las 9 casi no hay actividad porque la mayoría de la gente que entra a las clases a las 9 después del receso de las 8.40. Vamos a tomar un receso de 50 minutos. Yo considero que 50 minutos es suficiente para que usted coma, vaya a caminar, haga digestión, se olvide de... La idea es que usted se olvide de lo que está haciendo para que su cerebro pueda refrescarse. Vaya al baño, eso, ¿me entiendes? Y vamos a regresar a las 9.50. Y esa jornada va a ser la más larga, va a ser de 9.50 hasta las 12.40 del mediodía. Ahora, esta hora es el techo, o sea, lo máximo que vamos a estar. Si usted termina antes sus asignaciones, si usted terminó como a las 11.30, 11.40 o a las 12, usted me entrega, yo le firmo, he recibido y se va. Esa es la hora máxima que tenemos que estar aquí. Porque eso le garantiza a usted que por lo menos va a tener 30 minutos para ir a medio almorzado. Porque la UNIDES tiene clase conmigo otra vez. Solo que el desarrollo de la única de programación. Yo no quiero que anden con la comida aquí. O mucho menos les haga falta tiempo para ir a almorzar. Porque el almorzo no anda rodiendo. Esa hora es yuca. Es complicado. Entonces, mientras más temprano se termine, más tiempo va a tener para ir a almorzar. Eso no quiere decir que va a ser echando nada, que va a hacer las cosas en la carrera. No. No. Simplemente yo le pido que se concentre en lo que haga y lo haga metódicamente. Y así lo va a hacer, entre comillas, rápido. Pero siempre procurando que comprenda la testación. Porque esa es la clave aquí, que usted comprenda. Entonces, así va a ser nuestro horario. Entonces, vamos a tener aquí, en este periodo, un receso. Que va a ir desde las 9 a.m. Hasta las 9 y 50. Entonces, estoy dando 10 minutos más de receso. Es suficiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O cree que es conveniente tomar el receso en otra hora? A las 9 todavía hay comida, desayuno, todavía hay pupusa. Sé que usted quiere ir a comprar. Pero, créanme, 50 minutos parece bastante. Pero en todo lo que usted sale de mí, va a ser ponente, compra sus pupusas, se las hace. Ya perdió 20 minutos. Entonces, lo ideal es que usted traiga su comida. Dígale a su mamá, a su papá, a su hermana, a su hermano, a su encargado, que se lo haga. O mejor aún, hágáselo usted. Porque para él lo guste, pues, traigase una bolsita, una sanduchera, un juguito, agua, y puede ser. Mi recomendación. Y si algún día quiere traer pancito aquí, nos da todo, perfecto. Vamos a romper todo el café. Solo se permite agua. Pero no dejarla en su escritorio de trabajo, en su mesa. Porque aquí hay alimentos de leche. Involuntariamente lo puede agarrar y esto va a ser muy caro. Todo lo que usted me dañe aquí, que no es mío, sino que es de mi institución, lo debe reponer en los siete días hábiles siguientes. Si es una resposita, un componente electrónico chiquito, cosas así, no hay problema. Son cosas que valgan un dólar o un dólar. Pero de equipos como estos, que no hay en el país, se va a complicar su vida. Y yo tengo memoria de elefante para las cosas que me arruinan. Es decir, puede llegar, usted me arruina algo aquí, y de repente cree que yo no me acordé, y pasamos un año, o el otro año, y viene a graduarse. Yo no le autorizo su graduación, si no me repone todo lo que usted arruinó. Y crean que yo le acuerdo. No crean, yo soy el vida de eso para otras cosas, pero para esas cosas no. No confíen en mi memoria. Yo tengo muchos estudiantes, tengo muchos grupos y muchas cosas que hacer, hay cosas que se me envían. Por eso es que acostúmbrense a anotar. Y anotar los recursos electrónicos, que nos facilitan la vida, pero a gente en nuestra mente, se agragan, anote. Todo lo que hacemos aquí, se recompensa, obvio. Todo va de nota. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted termine una práctica y me muestra los resultados, y si los resultados están buenos, yo firmo. Le pongo mi firma, mi rúbrica y la fecha, y eso, guarden. Porque eso es nota. Que es lo siguiente que vamos a ver. Procedimiento de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Cinco evaluaciones. Del 20% cada una. En su total, hacen 100%. ¿Bien? ¿Cómo va a ser cada evaluación? Evaluaciones. De la 1 a la 4, la nota se va a obtener así. Guías prácticas. 30%. Tareas e investigaciones. Todo lo que yo les deje asignado para hacer durante la semana y presentar resultados de la siguiente. 30%. Evaluación práctica. 40%. Y ahí tienen el 100% para evaluaciones de la 1 a la 4. Como ven, se recompensa el trabajo que usted hace aquí y el que hace día a día. Eso vale, en su total, 60. Y la evaluación práctica, el 40%. Si usted hace las guías y las comprendió, si usted entrega las tareas y están buenas, la evaluación práctica va a salir muy bien. El concepto de evaluación práctica, aquí en el ITCA, es práctico. ¿Qué quiere decir? En algunos casos se le va a entregar una hoja, pero es para que usted haga las experimentaciones correspondientes, haga el análisis correspondiente y en el papel plasme los resultados. Son prácticas, 100%. Distinto a la socialización. Ahí es otra cosa. Pero aquí en la práctica, prácticas. O sea que en la práctica, yo no les voy a estar preguntando conceptos. No. Conceptos no. Es otra cosa. Si no, la aplicación de los mismos. A eso vamos. Y la evaluación 5. Es un proyecto. Y eso vale el 100%. Es un proyecto. Es un circuito que usted va a diseñar, va a hacer el montaje, y obviamente va a hacer que funcione. Y me lo va a entregar. Y vamos a ver si ese circuito funciona, y si en su funcionamiento cumple con lo que usted previamente indicó que tenía que hacer. Esa es la décima semana. Preguntas del método de evaluación. Diga. ¿La guía van a ser aparte o son las mismas de...? Son las que usted compra allá. No, pero son las mismas para socialización. Socialización es otra cosa. Ahí se va a regir por el método de evaluación que el profesor Rafael Morales indicó por España. El manual que usted va a comprar allá, en la teoría, es eminentemente práctico. Hay unas cositas de teoría ahí, pero en general, este, que tiene aquí este señor, muy bien. Sí, es práctico. Aquí están las guías prácticas. Aquí, ¿qué va a pasar? Hoy, aquí el señor va a venir y me va a hacer la práctica uno, que es de resistencia. Cuando él me entregue los resultados, yo lo voy a firmar. Confecho. Y esto es valioso. ¿Por qué? Porque el acumulado de guías, cuando le dijera, de evaluación práctica, las que hayamos hecho. Una, dos y tres. Si no me traen las evidencias de su trabajo, esas son evidencias del trabajo que ha realizado. Las guías, que es manual, salvo la uno, porque algunos probablemente no tengan la guía y no la hayan comprado. Y solo por hoy la van a hacer en su cuaderno. En su cuaderno voy a firmar. Las tareas, generalmente, van en su cuaderno. Usted hace la investigación, hace los cálculos, representa los resultados, yo también ahí le firmo. Y le pongo tarea uno, tarea dos, tarea tres. El día de la evaluación, usted me las tiene que traer, porque ese día usted me las tiene que presentar. No se las voy a pedir. Yo, es usted. Usted es el responsable. Es el alumno. Si no las trae, es que, profe, ¿se acuerda? No, yo no me acuerdo. Es que yo nunca he faltado. Vaya, que bueno, pues. No me venga a decir que las tiene, pero se le olvidaron. Ese es el detalle. A usted no se le debe de olvidar. Usted tiene que traerla. Desde ya nos queremos claro. Si el día de la evaluación, de la cual yo le aviso con anticipación, usted no me trae sus evidencias, usted pierde. Si no trajo la guía y trajo solo las tareas, solo perdió el trayecto. Y viceversa. Es usted el responsable de su evidencia. Y yo no quiero guías dobladas, con pedacitos de curtido, hasta el café se les derramó. Por favor, corren bien ese manual. Algunos que andan, ojo es que se les caen. No, hombre, echenle peda ahí o algo. El cuaderno debe ser un cuaderno exclusivo para la práctica de diseño de circuitos analógicos. No quiero mezclas. De repente estoy revisando y me sale una cosa de elaboración entre proyectos de investigación. ¿Y esto qué es? O de desarrollo de lógica. O que metan en el cuaderno lo que estamos viendo en la práctica y de repente sale algo de asociación. Si ahí es otro profesor, no soy yo. Yo quiero un cuaderno exclusivo para la práctica. ¿Que tengo multimateria? Perfecto. Entonces, un segmento es para práctica, un segmento es para otra materia, un segmento es para otra materia. Eso sí no es problema. ¿Qué tipo de cuaderno hay que usar? Idealmente un cuadriculado. Si usted ya tiene un rayado, no hay problema. Lo que pasa es que el cuadriculado le va a quedar más bonito los cientos de circuitos eléctricos que va a usted que diseñar. Pero si ya tiene un rayado, ni modo. Pero si tiene un cuadriculado por ahí, o no ha comprado el cuaderno, cómprese un cuadriculado. Si es más rico, usted más, cosa seria, ¿verdad? y tiene práctica con mano asada, consíguese una libreta con hojas de papel con también carta. Queda más bonito todavía. Solo que si usted hace la raíz algo panda, sí se va a despegar. Ahí depende de usted. Yo lo que quiero es un cuaderno exclusivo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta respecto a la evaluación, muchachos? ¿Alguna otra duda? La de 1.4, ese 100% solo sería el 80% o lo que falta. Correcto. En general. Y el 20 que falta es el proyecto. De cada 20%, ¿verdad? De ese 20% se dividen 30% prácticas, 30% tareas, 40% evaluación práctica. No esperan que yo le haga una evaluación práctica a todas las reglas. A veces, yo lo voy a evaluar y ustedes ni cuenta saben. ¿Verdad? Esto es, aquí trabaja por competencia, no es tradicional. Pero sus evidencias hay que mirar. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Insumo. ¿Qué necesito yo? ¿Necesito mi cuaderno? ¿Necesito mis guías? ¿Qué necesito mi cuaderno? Moderno. ¿Guías? ¿Lápiz? Lápiz. No quiero portaminas, porque las portaminas hacen unas letras que yo no las entiendo porque no es que es un límite. O sea, si es un buen lápiz, un HB o dos HB, sacapunta, cuidado con dejarme la basura sobre las mesas, allá en la esquina, allá hay un basurero, ahí va esa cartuna. Las mesas me las tienen que dejar limpias porque usted tiene que acostumbrarse a limpiar su área de trabajo siempre. Por lo tanto, siempre se ha dado una franela, franela, no ocupe su pañuelo, pobre mamá, ahí es la lástima que el lavando es toda sucia, use una franela. La franela le va a servir aquí porque me va a ocupar muchísimo en otros módulos. Calculadora. Yo recomiendo usar una calculadora científica, Casio Texas, pero si no, yo no ocupo calculadora como tal, sino que ocupo mi móvil. Para esto sí se va a permitir el móvil y yo le recomiendo que utilice la aplicación RealTag. Buenísimo. Es la que va a ocupar para cálculos básicos y también le va a servir en desarrollo de lógica de programación porque permite tener opciones de programador, de conversión de sistemas numéricos, hexadecimal, binario, octal y decimal. Instalgo. Que yo sepa, existe para Android y existe para iPhone. No estoy seguro si existe para Windows Phone, si es que ustedes la tienen. pero yo ese ocupo. Entonces es gratis. Instalgo. Entonces puede usar su calculador, su móvil como calculador. Perfecto. ¿Lo puedo usar en el examen? Sí. A menos que de veras yo veo que hay mucha copia, cosa que es imposible. Copiar aquí es casi imposible porque son escenarios de análisis, de discusión, en donde si usted quiere copiar le va a salir caro porque no va a alcanzar el tiempo. Aquí es difícil copiarse. Se los digo desde ya. Y por lo general yo no tengo que usar documentación. Así que no evalúo su memoria, sino cómo desarrolla usted los procedimientos. Yo no evalúo memoria. Memoria, algunos tienen mejor memoria que otros y es injusto. ¿Verdad? Quiero ver qué me hace falta. Cuaderno, guía, lápiz, sacapunta, franera, calculadora y obviamente su lapicero. Lapicero azul, negro, rojo. No lo voy a colocar ahí. Bien, preguntas de los insumos. Herramientas. Multímetro. digital. Consíguese un buen multímetro digital. La mayoría de los que ya lo tienen. El multímetro digital con puntas en buen estado y con batería en buen estado es indispensable. Individual. ¿Eso la va a servir? Con el fusible. ¿Cómo? Con el fusible para corriente. Correcto. Ya vamos a hablarle de eso. Cable para breadboard. Los circuitos electrónicos los vamos a ensamblar en breadboard. Así se llama. Para ensamblarlo en breadboard necesitamos cable para breadboard. Cuando usted va a ir a una tienda de productos electrónicos no naturalizado no omniporto sino electrónicos y venta de repuestos y dispositivos electrónicos. Cuando usted pregunte por cable para breadboard le van a enviar de esto. Esto es cable UTP que no es abredo realmente. Lo que es es un cable para comunicación en una red de datos. Eso lo vamos a ver ustedes más adelante. Pero lo que hacemos es quitarle el forro y sacar los elementos que están ahí. Si le dan esta opción cómprala cómprase unos dos metros vale como unos cincuenta cada uno. Y lo que vamos a hacer es quitarle el forro luego sacar los alambritos cortarlos de pedazos y sacarle punta a los extremos y eso es lo que nos va a hacer ver cómo cable para el bebé. Indispensable a partir de la próxima semana. Necesitamos una tenaza de corte diagonal. Una tenaza que la parte de aquí termina con mantequito así chiquita tiene que ser chiquita con mangos aislantes o sea que el manguito aquí no sea de hierro sino que tenga alguna cubierta plástica para que evite que usted reciba una descarga. ¿Por qué vamos a ocupar eso? Para cortar si me sabe sacar puntita navaja de electricista navaja de electricista no cuchillo no corvo no cuto porque si me encuentran con eso van a pensar que usted no es estudiante no creo que cosa y al respecto muchos estudiantes de otro grupo me han dicho que la situación de electricista está complicada la policía anda si verdad que ustedes están cipotes los ven y van si ustedes a ver si que son entonces que pasaría si me encuentran un cuchillo o una navaja en mi bolsón lo que usted va a hacer es mostrar su carnet de estudiante así es eso usted muestra su carnet de estudiante yo soy estudiante de LIT que estudió tal cosa y tal cosa y como parte de mi práctica estoy en que llevar esa herramienta por lo general hasta ahí llegar a la policía en ese sentido usted recibe el trato por la policía entonces ese carnet que muy probablemente le van a dar hoy cuide porque además de que se va a volver obligación a partir del lunes porque muy probablemente no lo van a dejar entrar si no lo traen no va a poder abrir las puertas de acceso si no lo traen entonces este es su identificación fuera de la institución ¿verdad? entonces por favor no lo vayan a perder porque vale 10 dólares hasta donde yo sé la reposición ahorita es lo ganar gratis porque me parece que está incluido en el precio con el cual usted se inscribió pero si lo pierden la reposición es cara ¿verdad? entonces tengan en cuenta no sé si le van a dar corta carnet pero creo que no es difícil que usted consiga uno pues en ese sentido ¿verdad? bien o ande lo cargando ahí pero no lo vayan a hacer salga bonito peñe no le va a salir todo muy chulo porque esa foto es la que sale en su expediente aquí en la institución que salga bonito porque yo a veces necesito identificarlo y a veces no lo conozco todo peludo sale ahí y de repente ya no parece pues porque con el tiempo ya había recortadito resuelito y ya entonces por favor navaja de electricista es una navajura que es como una ya ahorita que es como una cunita es así que se puede enrollar ¿me decía? con lentes puede salir si no los quita ahí le van a decir que yo sepa es con lentes porque si usted los usa constantemente puede salir con lentes a menos que traigan un flash que se le refleje ahí sí pero usted pregunte que yo sepa se puede con lentes que sepa pero no se pregunte en este caso con lentes se reconocen ustedes el doy los sacaron con lentes sin lentes no hay ni modo creo que vamos a dejar la cruz de la amistad aquí en este módulo no ese es para otro módulo donde ya trabaja usted con dispositivos ya que son sensibles a la corriente estática aquí no no vamos a llegar a ese nivel de integración todavía no aquí no necesitamos aquí recuerde decir que a usted lo que se le dio es un listado de herramientas para todo el final herramientas que no va a ocupar usted este ciclo lo que va a ocupar el otro pulsera estática destornilladora y todo eso y otras cosas malas ocupa en mantenimiento preventivo de tipos de cómputo que es el módulo que lleva en el otro ciclo ahí lo ocupa bastante ahorita no si están empezando no porque vamos a utilizar estos entrenadores y estos traemos la red por aquí que es esta que está aquí en el centro está marchada no lo voy a hacer gastar en breve no lo necesito pero si tiene que bueno alguna otra pregunta y cables para ping o cuando usted llegue allá al lugar donde ven en este usted yo quiero cables para ping y que es eso diga que son cables para conectar al ruin ahí si le van a entender de cuáles ya ahí si le van a entender de cuáles de cuáles tengo que tener macho macho o sea que ambos te extremo su macho macho hembra y hembra hembra ya arduino no esto se vende por pack venden pack de 10 de cada uno una comuna tibita y ya lo usted lo va separando en función de cuánto va necesitando un pack de 10 de cada uno es suficiente esto no es de esto este todavía no si lo puede traer otra semana perfecto pero estos si son necesarios para la práctica de la siguiente semana estamos ahora acostúmbrase a reportar todo el equipo que trae yo les recomiendo a cada uno de ustedes que compre una caja para aportar herramientas como la de ahí atrás ese tamaño es suficiente ahorita le van a andar saltando las cosas pero a medida que pase su avance en los módulos de su carrera ni le va a dar abasto con todo lo que va a costumbre se han dado una caja de herramientas con un candadito aunque sea simbólico cualquiera le va a abrir ese candado pero cuando usted venga y vaya a pasar por la portería repórtelo siempre porque si no después va a ser un problema que se lo van a decomisar y van a necesitar la autorización del director para que les le condonen eso y se los entreguen el director es difícil que ustedes logren hablar con él para que les autorice y les firme los documentos correspondientes bien esas serían las herramientas por el momento posteriormente a medida que avanzamos en las prácticas se les piden algunos componentes electrónicos que usted debe adquirir la mayoría se los voy a dar yo pero una buena parte los tienen que ir adquiriendo ustedes como parte de su aprendizaje ya que tienen que ir conociendo las empresas que se dedican a la venta de repuestos electrónicos y componentes semiconductores circuitos integrales así es al principio le va a costar sobre todo si nunca ha estado usted trabajando en el área de la electricidad electrónica le va a costar pero todo en práctico lugares reconocidos de ventas de repuestos que hay en Santa Tecla y en San Salvador no sé en Santa Ana no sé en Isalto no sé en Sosrenato no sé en Cobulte porque yo sé que aquí viene gente de otro lugar yo les doy como punto de referencia a Santa Tecla que es donde estamos y San Salvador la mayoría pasa por el centro Casa Rivas hay una aquí en Santa Tecla como a dos cuadras viviendo de edad de occidente búsquelas en Google Maps la mayoría de los alumnos míos y de escuelas de inteligencia van a morir ahí porque está cerca es un poquito más caro que en otro lugar hay una aquí en Tecla hay en el centro de San Salvador y hay en el centro sur Yosnab Poznav hay una aquí en Santa Tecla no sé si conocen el super repuesto de aquí en Santa Tecla nuevo centro a la salida cuando ustedes vayan a ese nuevo centro tomen como punto de referencia super repuesto en la misma cuadra super repuesto está el Yosnab vende muchos componentes electrónicos también hay uno en el centro si mal no recuerdo estaba por el mercado ex cuartel por si usted circula por esa zona que es algo pesada pero pues si usted si hasta el mercado negro van a terminar metiéndose si así es así le va a tocar a ver entonces hay en Santa Tecla y hay en el centro de San Salvador está copesa hay una copesa si mal no recuerdo aquí en frente de la Plaza Mayor que se utilizan en venta del instrumento decía que estaban alquilando yo traté de ir ya no hay aquí entonces según la información del compañero pero si hay uno allá en el centro atrás de Catedral pasaje peatonal ahí también usted va a comprar ropa hoyas y todo de fantasía ahí hay uno es la central muy 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 famosa también peritónica japonesa hay una en el centro y en el centro de San Salvador en el centro de San Salvador hay varios no sé si la he quitado yo tengo años no bajar al centro pero me acuerdo que veo una frente al parque Libertad a la par de Radioparts también es un lugar de venta de repuestos pero ahí le venden más caro eso lo venden de marca ¿qué reen? ¿cuál otra? ah electrónica 2001 no la que está ahí en el Salvador del Mundo sino la que queda ¿quién a dar el asiento 1B para venir aquí? nadie en la costa del asiento 1B da la vuelta allá por el parque Bolívar abajito del parque Bolívar por el Parabida pues si yo agarro aquí la costa bajando por la Darío creo que es esa por aquí viene mucho pan dulce ¿se han fijado? bolsada de pan dulce franco entonces la siguiente cuadra donde era la siguiente cuadra ahí está electrónica ahí venden muchos repuestos también o sea tiene opciones tiene opciones y la última ingeniería electrónica hay una aquí en Santa Tecla en Nuevo Centro Nuevo Centro y también hay una allá en el centro de San Salvador por antes de llegar al fondo social para la vivienda por ahí hay una venta de arroz usada bien grande en frente de ese lugar hay un parqueo de la tecnológica por ahí hay un centro comercial y ahí dice ingeniería electrónica por si usted va a comprar centro o aquí en Santa Tecla esos son los lugares de referencia típicos donde venden componentes electrónicos repuestos electrónicos microcontroladores resistencias capacitoras un montón de cosas pero en internet en más de alguna ocasión le va a tocar comprar cosas por internet de Japón de China de Hong Kong donde sea de Estados Unidos también que hoy en día tienen que aprender de la tecnología así que ahí los tienen donde están exactamente ocupe los recursos electrónicos ocupe Google Maps y ahí los ven con preguntas hasta acá dudas dígan hay un montón más pero son más pequeñitas hay un montón yo he visto un montón lo que pasa es que a veces no les duele los nobles porque a veces no dura estos son como los de tradición son como los de tradición ya tienen décadas de estar en el mercado y no han cerrado por alguna razón mientras existan alumnos de LITCA que tengan que comprar parme el componente electrónico o bachillerato técnico ¿cabes? 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 y no hace falta el sumo después de la respuesta herramientas y todo que hay terminos Bien, ¿quién es cortino? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No los vamos a poner finos con las marcas, da igual que sean mexicanos, chinos, alemanos. Gracias. Bien, bien, bien. Bien. Su multímetro es el instrumento que más va a utilizar acá. Bien, bien. 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 sube y llega a algunas hasta la escala de 2 mega, dice 2 M 2 mega algunos dicen mega, otros dicen 10 mega pero dice M, entiéndase señores, señoritas que la M significa mega, o sea ¿cuánto? millones ¿verdad? millones si me dice 2 mega, esa escala hasta 2 millones si me dice 1 mega, esa escala mide de 0 hasta 1 millón puedo también tener escala que me diga K por ejemplo que me diga 2K, que es K es Kilo, o sea que eso dice miles, ¿verdad? y voy a poner 2 sería 2 mil o sea que esa escala mide desde 0 ohmios hasta 2 mil ohmios en algunos multímetros no aparece 2 M sino que aparece 2 mil K en el mismo o no el mismo 2 mil K 2 mil kilohomos es lo mismo que 2 M ojo, a ver, eso lo va a ocupar bastante yo me voy a empezar a fijar que no hay un curso de matemáticas y sistemas no, porque lo van a ocupar aritmética básica entonces ¿para qué sirven las escalas? fácil si yo tengo una resistencia me resulta que esa resistencia según el valor teórico mide 300 ohmios y mi tester es como el que tienen ustedes mi multímetro es como el que tienen ustedes que es por el K para medir esa resistencia yo no puedo utilizar la primera escala la de hasta 200 ¿por qué? porque la resistencia de más de 200 no me la va a poder medir tengo que utilizar la escala inmediatamente superior ¿sí? entonces una escala que esté en mi ohmetro que sea superior a la resistencia que yo quiero medir pero la inmediatamente superior esa es la regla que ustedes deben hacer si mi resistencia fuera de 100 ohmios si puedo utilizar la escala de 200 porque 100 ohmios es menos que 200 ¿están? si tuviera una resistencia de 500 mil kilo ohmios tengo que buscar una escala que ya sea de megas para que pueda medir no de menos de 500 mil esa es una regla que ustedes deben decir adicionalmente van a tener multímetros como el mío el mío no tiene escalas simplemente se pone la función de ohmios y él tiene la función de autorrango ¿qué quiere decir? que él solito internamente va calculando la escala adecuada para medir resistencia facilitan el trabajo pero eso pues ya tiene que pagar usted un poquito más para tener ese tipo de funciones obviamente de tener mínimo de delito bien estamos claros con el concepto de escalas y cómo utilizarlas ¿alguien tiene alguna pregunta? eso es clave para lo que van a hacer ahora bien su multímetro trae como mínimo dos puntas de conexión una roja y una negra la negra representa una polaridad negativa o tierra la roja representa la polaridad positiva si usted va a medir magnitudes como voltaje o corriente DC de corriente directa la polaridad es importante si usted va a medir voltaje o corriente de corriente alterna ahí no importa ahí no hay problema si usted va a medir resistencia como el caso de hoy tampoco hay polaridad o sea que no importa no voy a respetar colores ni polaridad ojo eso lo vamos a ir haciendo poco a poco en mi multímetro típicamente yo tengo por lo menos cuatro agujeros donde insertar esas puntas lo primero que uno hace es identificar el negativo que por lo general viene marcado como combi a veces viene hasta de color negro en el combi o tierra usted conecta el negro este el negro conecte y luego el rojo lo conecta en el punto donde esté la magnitud física o eléctrica que usted quiera medir en este caso vamos a medir resistencia entonces usted busque donde esté el omega donde esté por ahí el simbolito de omega usted va a conectar su punta roja yo ya lo encontré queda así ya lo hicieron ustedes ahora enciendan su multímetro algunos tienen botón de encendido otros se entienden automáticamente cuando movemos la escala y póngase en la escala que tenga esta función como una bocinita como audio quien no tiene esa función en su multímetro van a ver van uno dos tres van para los que tienen esta función esta se llama prueba de continuidad y es algo que siempre van a hacer para verificar dos cosas que las puntas estén buenas y que internamente el fusible del multímetro esté bueno decía por aquí el compañero simplemente uno y genera un bit ese bit me indica que está bueno y que vuelvo a hacer una medición con la certeza de que voy a tener datos entre comillas correctos verifique verifique que el valor que le aparece aquí sea menor de la unidad punto dos punto tres o punto dos si es más de uno ese test es más de uno ya para los que no tienen la función de audio ubicense en la escala más baja la escala de los cientos y una la punta no vale escuchar el sonido pero si tiene que aparecer ahí una medición menor que la unidad estamos siempre jóvenes van a hacer esa prueba siempre antes de hacer cualquier medición ¿por qué? porque si aquí de repente me mide uno o me mide cero L es porque hay algún problema ya sea alguna punta está mala o el fusil del multímetro lo que mide estamos a todos les midió una resistencia menor que la unidad ¿si? ¿si? vale esa prueba siempre ¿qué pasa si no me mide nada? si me mide uno uno es infinito en este caso es un valor no legible al unir las puntas y ponerle escala correspondiente tengo que buscar la causa pueden ser las puntas aunque generalmente es el fusil como ustedes muchos van a estar aprendidos acá se van a dar cuenta que para medir resistencia se usa una técnica para medir corriente se usa otra técnica y para medir voltaje se usa otra técnica técnica me refiero a la forma de conectar el instrumento es normal que en más de alguna ocasión conecten malas cosas y el fusil interno se queme es normal no se aflija lo que usted tiene que hacer es andar varios repuestos de su fusil como van a saber cual es el repuesto pues si su tester no tiene garantía casi seguro que no tenga porque los tester lo vienen sin garantía le quita eso lo hace en su casa los tornillitos que están aquí lo sacan y ahí va a ver el fusil un fusil un cindito así que tiene que tiene una parte de metal y la parte en medio del plato es de vidrio y ahí se ve un elambrito ese elambrito cuando está arreglado está cortado el que tiene que hacer usted de antemano para la próxima práctica traer varios repuestos si se le quema sencillamente lo abre y ahí va a tener que traer el destornillador apropiado en función del tipo de tornillo que tenga yo no sé si es plano de filis veanlo simplemente lo sustituye con unos dos repuestos que traiga su insipidio ¿qué características debe de tener ese elemento? bueno son dos lo fusible se vende por corriente y por voltaje ahí trae especificado en algún lugar aquí o aquí dice 250 voltios tanto amperio y si no lleve la muestra ¿cuánto vale un fusible? como 50 centavos un elemento bien de costumbre a sembrar cargando fusibles de repuesto nunca vaya a ser de aquellas personas que no tienen fusibles lo que hacen es poner un cablecito ahí puenteándolo eso es una mala práctica eléctrica y es un riesgo de seguridad bien creo que ya son unas 8 ¿alguien tiene alguna duda o pregunta hasta el momento? cada 200 junto a la junta me mide menos de 1 no ahorita no ahorita no no necesitamos bien vamos a ir a la carnitización y luego de una vez se toman el receso las que no van a necesitar yo voy a dejar para jodiar por favor vamos a ir a la carnitización les voy a dar tiempo para la carnitización y después de eso ustedes van a tomar el receso vamos a regresar a las 9 y media estamos suficiente tiempo y ahí vamos de corrido hasta que terminemos correcto 9 y media me llevo todo vale vamos lo que van a poner sus cosas aquí yo voy a dejar para apoyar solo llévense los insumos que necesitan para la foto venense verdad están tan bonitos y el pedido para comprar el desayuno o los pacientes vamos saliendo y luego nos voy a llevar a los historios para la carnitización vamos a ir por y el 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 Gracias. 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 ¡Vámonos! Te esperemos aquí. Gracias. 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 Vamos a trabajar en la práctica número uno que es la visión de resistencia. Y al finalizar esta práctica debe ser capaz de lograr hacer esas dos cosas. Primero encontrar el valor ómico de una resistencia a partir del color de colores. Ese valor va a ser un valor teórico. Ese que en teoría debe poseer. Y dos, comprobar el estado de una resistencia utilizando el multímetro. ¿Verdad? O el ómetro. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que tiene su vida práctica. Lo que no, pues, en la computadora se ha colocado el archivo. ¿Quiénes tienen la guía? Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano de los demás. ¿Qué pasa? ¿No había o qué? ¿Verdad? 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 Para los que tienen la guía. Se vertigen en la página que tiene el uocho. En la parte inferior del uocho. Y dicen medición de resistencia. Medición de resistencia. ¿Cuál es la? este es lo que encendieron la computadora van a encontrar un archivo que dice diseño de circuitos analógicos P1-P4 abran el archivo y se ubican en la página 8 vale, vamos el que tiene su guía con su guía la página 8 para ver por lo menos tiene el acceso al código de colores de esa página 8 vale vale antes de empezar a trabajar vamos a estar claros en el que es una resistencia ¿cuál es el concepto de resistencia? pues para ello debemos tener en cuenta lo siguiente primero nos vamos a regir por algo que se llama la ley de Ohm la ley de Ohm establece o se resume en la siguiente fórmula o la evaluación matemática que vamos a llamar 1 y es igual a B sub a E y es corriente C es voltaje y R es resistencia esta se mide en amperios esta se mide en voltios y esta se mide en Ohm entonces la corriente se mide en amperios el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en Ohm esa es la ecuación que rige universalmente lo siguiente lejos la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia esto es uno además podemos tener otras relaciones que nos pueden servir que por ejemplo nos dicen que la potencia es igual al voltaje por la corriente y también tenemos una tercera ecuación que nos puede servir que dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia la potencia P es igual a la potencia y se mide en 4 representados por la letra W W W ¿usted ha oído el término W generalmente se utiliza para definir la potencia de disipación de un amplificador de audio o de una luminaria de un foco está directamente relacionado con el consumo bien entonces estas tres ecuaciones son parte de las muchas ecuaciones que usted debe aprender en especial la primera que rige los circuitos eléctricos entonces vamos a definir que la corriente I es la cantidad de electrones cantidad de electrones de fluido ningún circuito ningún circuito eléctrico la palabra circuito significa que es cerrado o sea un circuito eléctrico debe estar cerrado no tiene salida no está abierto para abrirlo se usan los interruptores los switches de manera que solo van a trabajar cuando nosotros lo necesitemos entonces cantidad de electrones que es fluido en un circuito eléctrico ese es corriente el voltaje es la fuerza aplicada a un circuito en otras palabras es lo que empuja los electrones lo que los empuja mientras más fuerza más empuja son dos cosas cantidad y fuerza cantidad que es I se mide en amperio y la fuerza se mide en voltaje ¿verdad? voltio entonces podemos tener electrones con poca fuerza podemos tener fuerza pero sin electrones no sirve entonces estas dos cosas son conjuntas y el otro elemento que existe en un circuito es la resistencia y es la oposición al flujo de electrones ¿verdad? que se mide en ohms entonces en un circuito eléctrico los electrones no fluyen libremente sino que para que se le dé cierta funcionalidad deben existir algunos cuerpos que se resistan al paso de electrones sean resistidos entonces oponiéndose al paso de electrones es que se construyen circuitos eléctricos electrónicos nosotros nuestro cuerpo es un elemento resistivo tenemos cierta resistencia que depende mucho de la cantidad de líquidos que tenga somos conductores si no fuésemos conductores de electricidad o de corriente no nos agarrara la corriente cuando ocupamos un cable donde hay energía así hay cuerpos que tienen diversos niveles de resistencia que se mueven hay cuerpos de muy baja resistencia que son los conductores eléctricos los cables por ejemplo depende también del material que tengan y hay cuerpos que tienen una resistencia elevada casi infinita por ejemplo la madera seca tiene una resistencia muy elevada y los aislantes los plásticos tienen una resistencia muy aislada existe de todo en el mundo nosotros vamos a trabajar con dispositivos que se llaman resistencia que son cuerpos que se oponen al paso de la corriente eléctrica al flujo de electrones que es lo que vamos a trabajar hoy y vamos a aprender a medirlo posteriormente vamos a medir voltaje y vamos a medir corriente para que podamos medir cualquiera de las magnitudes que se presenten en un circuito entonces hay que tenerlo en cuenta de todo eso bien un circuito eléctrico básico está constituido por los siguientes elementos tenemos esto y lo vamos a poner así el circuito eléctrico más sencillo aquí tenemos un foco este es un circuito de C por cierto porque tenemos terminal positiva y terminal negativa y aquí vamos a decir que hay 12 voltios y tenemos un foco de 5 watts ese es un circuito eléctrico vean el circuito cuando usted habla del circuito en una pista de automóvil es un circuito cerrado y esa le vuelve a llegar a la meta y vuelve a empezar y así está sucesivamente entonces el circuito está cerrado aquí tenemos el voltaje que es la fuerza que mueve los electrones y tenemos el foco que si bien es cierto no nos da un valor de resistencia hay que entender que él se opone al paso de electrones se opone y genera calor y ese calor es el que genera luz la mayoría de focos hay un filamento incandescente que cuando circulan los electrones ahí se opone a la corriente y eso genera calor y ese calor pues genera luz por eso vemos que se enciende aquí lo que nos falta es quematizar es la corriente que circula en este circuito que se ve aquí bien y en este caso tenemos sincónicas no conocemos y tampoco conocemos la resistencia que hay ahora en teoría en la socialización allá en trabajando con el profesor Mora va a utilizar otra simbología para la fuente yo voy a usar esta aquí siempre porque esta es la que vamos a utilizar en el software de simulación con el que vamos a trabajar aquí o sea hay muchas maneras de representar fuentes de alimentación ¿qué es una fuente? por ejemplo es un circuito que genera voltaje corriente por ejemplo el cargador de su celular es una fuente de alimentación la fuente de alimentación de la computadora ¿qué hace eso? genera un voltaje y una corriente de un tipo específico puede ser alterna puede ser directa nosotros solo vamos a trabajar con directa corriente directa entonces pista fuente que puede ser una batería una pila varias pilas o un cargador se conecta aquí tiene un terminal positivo y un terminal negativo aquí si entra en cuenta los terminales de su testa en este caso pero todavía no vamos a no importar entonces queremos conocer la resistencia porque es el objeto de estudio de hoy entonces empezamos a analizar las ecuaciones que tenemos la resistencia aparece aquí y aparece aquí en esta tengo tres variables la puedo resolver si tengo solamente una incógnita tengo más de una incógnita porque no conozco R ni tampoco conozco I entonces tengo un problema para esta otra tengo R quiero R necesito P si lo tengo pero necesito I no la tengo entonces para poder encontrar la resistencia tengo que encontrar primero una variable más que en este caso es corriente busco una ecuación donde puedo encontrar corriente le damos dos quiero corriente conozco voltaje 12 y conozco potencia 5V entonces puedo utilizar eso ¿verdad? para usted pase a despejarme la número dos por favor despeje I aquí aquí despeje I en dos explique que es correcto hoy sustituí a valores y encuentro el valor de I ¿cuánto es 5 entre 2 y demos al compañero ya le van a decir 5 entre 2 muchachos 0.0.31 41 41 A son amperios excelente gracias gracias hemos encontrado que la corriente en este circuito es de 0.41 amperios fácil ahora que el compañero nos ha hecho el favor de aplicar la ecuación 2 y encontrar la corriente perfectamente podemos usar esta o podemos usar esta podemos usar uno o podemos usar tres usemos uno nuevamente aquí uno necesitamos resistencia entonces hay que resistencia hay que despejarla quedaría resistencia es igual a ¿cómo? resistencia es igual al voltaje sobre la corriente conocemos los dos parámetros 12 voltios sobre 0.41 amperios ¿cuánto es eso? ¿cuánto? 29.3 le vamos a poner ohmio ¿bien? excelente hemos encontrado que aquí circula una corriente de 0.41 amperios y tenemos una resistencia que ofrece ese foco que es de 29.3 ohmio hemos completado los valores del circuito entonces para que ese foco ilumine o disipe 5 watts la resistencia tiene que ser de 29.31 preguntas ¿estamos claros? ¿existe alguno? fácil regalado sencillo ahora ¿para qué sirve esto? bueno este es un circuito típico de un foco de un vehículo de un carro una vía o una luz X de un carro es un foco de un vehículo como usted generalmente cuando va a comprar un foco para un carro compra en función de los watts el voltaje ya se sabe que son 12 voltios porque es lo que genera la batería entonces usted aplica la fórmula de los circuitos eléctricos DC encuentra la resistencia y si de repente tiene usted algún problema y ese foco no se está iluminando usted saca el foco pone su multímetro el de 29.3 ¿en qué escala lo van a poner? ¿en qué escala lo van a poner? la de 200 la escala alta más cercana la escala próxima más alta el valor que queremos medir 200 y me tiene que aparecer ahí 29.3 ya vamos a ver que puede subir o puede bajar si no me mide 29.3 me mide más o me mide menos o me mide 0 o me mide 1 o infinito ese foco está mal y hay que sustituirlo entonces aplicando la fórmula usted puede realizar una actividad de reparación para eso sirve preguntas ok en el foco no hay código de colores ni nada el foco ni siquiera le dice de cuántas ohmios es de resistencia eso usted lo tiene que calcular afortunadamente nosotros aquí vamos a trabajar con componentes resistivos que ya traen especificado el valor ómico que poseen para poder trabajar con esos valores primero cuando usted tiene una resistencia así se llama el dispositivo usted tiene que determinar el valor teórico valor teórico de su resistencia el cual viene especificada por medio de una codificación que se llama código de colores esa codificación le va a decir es de tantos ohmios o de tantos miles o de tantos megas de ohmios y posteriormente usted con el multímetro seleccionando la escala apropiada comprueba que realmente ese componente mide la resistencia teórica que indica si no la mide está mal eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer estas dos cosas ahora por aquí tengo yo la resistencia que vamos a utilizar voy a utilizar una mega resistencia que tengo por aquí para que en medio la vean todos esta es una resistencia es un cilindro que tiene dos terminales se conecta al circuito eléctrico por medio de estas dos terminales aquí no hay polaridad no hay pero si ustedes se fijan tiene colores tiene cuatro colores ¿qué características tiene el dispositivo de resistencia? veamos esta resistencia es así si la vemos de forma axial tiene un color dos colores tres colores cuatro colores primero esas se llaman bandas de color lo primero que tengo que identificar cuál es la primera banda siempre van a observar que de una banda al extremo hay una separación no se puede dejar al lugar de color déjase solo de jardín vale cuidado están prohibidas las visitas para la próxima viva que no pueda entrar y pueden ver que aquí entre esta banda roja y el extremo hay una distancia menor que entre esta banda dorada y este extremo donde la separación sea menor esa es la primera banda en este caso es la bandita que yo tengo aquí de color rojo y ese es rojo esa sería la primera banda de color la segunda que yo tengo aquí es café la tercera que está aquí es de color violeta y la cuarta que yo tengo aquí es de color puro ¿cómo lo hacemos para saber el valor? para eso utilizan la tabla de colores el código de colores que aparece ahí en su guía si no está en la página 8 está en la página siguiente creo que es la 12 ahí aparece la tabla correcto esa es hay una resistencia en la parte superior y abajo aparece la tabla ¿está bien? los que tienen el archivo véanlo en el archivo los que tienen su guía véanlo en la guía ¿ya? ahora cuando la resistencia es de cuatro bandas las primeras dos se toman como números enteros la tercera banda es la cantidad de veces como con la que vamos a multiplicar los primeros dos números y la cuarta banda es un valor de tolerancia del cual ya vamos a hablar de qué significa entonces yo les pregunto el rojo ¿cuánto vale? dos el café ¿cuánto vale? uno el violeta en la tercera banda ¿por cuánto multiplica? por 10 a la 7 ¿cuánto? voy a hacer un cambio aquí aquí yo lo copié mal ¿cuánto vale el violeta? 7 ¿verdad? sí el café ¿el café por cuánto multiplica? por ¿cuánto es 10 a la 1 por 10 ¿verdad? hacemos la multiplicación ¿cuánto es 27 por 10? 270 y la última banda es tolerancia ¿cuánto vale oro? pero falta una simbología que van más menos 5% la tolerancia indica cuánto puede subir el valor de esa resistencia o cuánto puede bajar el valor de esa resistencia y que se considere correcto en este caso puede subir hasta un 5% de 270 o bajar un 5% de 270 para saber cuánto es tenemos que ya el 5% de 70 ¿cuánto es el 5% de 70? 270 ¿cuánto? 3.5 13.5 ¿ese es el 5%? ¿le da a los demás? ¿sí? a 2 le da 13.5 ¿a quién más le da 13.5? sobra 2 le dio 13.5 ¿a usted cuánto le dio? 135 135 dicen aquí tengo 2 de 13.5 y uno de esos 35 ¿cuánto? va ya tengo 3 de 13.5 voy a decir que está correcto también compañero entonces significa que cuando yo mida esa resistencia con el ómetro me puede medir ¿cuánto es 270 más 13.5? 283.5 o me puede medir ¿cuánto es 270 menos 13.5? 270 ¿ah? 270 menos 13.5 256.5 256.5 si al medir con el ómetro me mide un valor entre estos dos incluyendo los límites este y este la resistencia está correcta ¿por qué? porque está dentro del margen de tolerancia del 5% por eso es importante la tolerancia las resistencias no son precisas suben o bajan de su valor teórico por eso se llama valor teórico el valor real es aquel que usted mide con el instrumento en este caso el ómetro ¿preguntas? usted siempre siempre tiene que tomar en cuenta la tolerancia y en función de la tolerancia tiene que obtener cuanto es el máximo y el mínimo ¿cuáles valores? rojo no cambian cambian totalmente depende de cada resistencia ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ¿las cifras significativas son iguales o cambian? ¿por ejemplo? ¿la que dice primera cifra es la primera banda? es la primera banda si la resistencia es de cuatro bandas las primeras dos son significativas el tercero es multiplicador y la cuarta banda es tolerancia si fuera de cinco bandas los primeros tres bandas son cifras significativas la cuarta es multiplicador y la quinta es tolerancia así va si fuera de seis bandas las primeras cuatro son cifras significativas la quinta es multiplicador y la sexta es tolerancia así se va de cuando Entonces la regla es La penúltima siempre es multiplicador Y la última es tolerancia Las otras son cifras significativas ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces vengo yo Pongo mi multímetro Mi ómetro En ohmios No quiero que este es grande Vamos a ver, este es muy chiquito Un grandote, está azul, está cholotón Aquí es el señor Como esa resistencia Esta Ustedes me han dicho Que es de 270 ohmios teóricos Pero puede medir hasta 283.5 O hasta 256.5 Veo si está bien ¿Qué escala selecciono? No ¿Por qué no? Porque se pasa ¿Cuál es la escala inmediatamente superior A 283.5 2K ¿verdad? Si yo pongo 200 Ya van a ver lo que pasa Bueno, pongo 2K primero Y miro Para medir Usted puede No hay polaridad No importa donde conecta el rojo Y el negro Puedo tocar con mis deditos Un extremo Pero el otro extremo no Porque si yo lo hago Mi cuerpo Como es una resistencia Hace un paralelo Y el valor medido No es correcto Solo puedo hacer Tocar con una Y con la otra Tocar así Vamos a ver En este caso No me va a afectar Miren cuánto me miren Vamos a doblar aquí Porque si no quiere medir Va Es muy sensible Va ¿Me miren cuánto? Varía ¿Cuánto va bien? Porque no estoy haciendo un buen contacto Como esta resistencia tan sucia Ahí ¿Cuánto miren? No quiere medir Vamos a ver Ahí 300 Mide 300 ohm Ah Ah que hubiera pasado Si le hubiera puesto en 200 Solo aparece un 1 Significa que no puede medirlo Porque va a una resistencia muy alta Valor medido 300 A ver señor Esa resistencia está buena o está mala Esta ¿Está buena o está mala? Está buena Está buena ¿Por qué? Porque se pasa Porque se pasa está buena Según son antes La niña Usted que está allá al final Voy por extremo Allá al final ¿Está buena o está mala para usted? Para mí Si es lo malo Porque nos dan los 12 Y ahí es para el otro ¿Cuánto es el parámetro En el que debería de estar? Entre 2 Y lo máximo sería 200 Y midió Está muy alto Esta resistencia está Mala Me midió Casi 17 16.5 ohmios Más de lo que debe de medir Y acuérdense que el teórico Debería ser 270 O sea que realmente Está 30 ohmios por encima del teórico ¿Si? Ahora En su práctica Se le va a pedir Calcular la diferencia porcentual ¿Cuál es la diferencia porcentual? Si ha medido 300 Esto es pura aritmética ¿Cuánto es? No, pero ¿Cuánto es? No, yo no la quiero estimada Háganla Matemáticamente De entrada Va a ser mayor del 5% Porque el 5% Sería hasta 283.5 Y tengo un valor mayor ¿De cuánto es? A ver Háganla ¿Cuánto es la diferencia porcentual? Una regla de 3 muchachos O planteenlo algebraicamente Y despejen la variable que corresponda Gracias. ¿Cuánto es? El compañero dice 11.11, eso le da a usted, uno más para confirmar el valor. Uno más, que le dé 11.11 o que le dé otro valor. Gracias. 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 ¿Cómo calcularon el porcentaje? ¿Cómo calcularon el porcentaje? ¿Esto? ¿Vinieron y hicieron? A 270 lo multiplicó 0.05 ¿Verdad? 5% y esto me dio 13.5 ¿Sí? ¿Qué es 13.5? Lo que sube o lo que baja en función de 270 ¿Qué tiene usted aquí? Usted tiene 30 porque de 270 a 300 hay 30 ¿Sí o no? Esto es lo que usted quiere investigar pero este valor usted ya lo conoce ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Por 100 Es lo que habían hecho los compañeros O sea que despejo lo que quiero que me dé es igual a 30 sobre 270 y eso me dice que le da 11.1% obviamente obviamente le da 0.11 pero el porcentaje lo multiplica por 100 sin que matemática la análisis de algo muy sencillo la diferencia porcentual es 11.1% Su respuesta técnica es esa resistencia está mala porque su porcentaje o su diferencia perdón su diferencia de tolerancia es mayor al 5% me da 11.1% es una mala la diferencia porcentual es mayor del 5% de tolerancia indicado aquí esa es la respuesta preguntas dudas voy a buscar otra vamos a hacer otro caso a ver cómo vamos con el tiempo tenemos que caso o ejemplo 2 una resistencia que aquí está naranja aquí está rojo y aquí está naranja y aquí tenemos plata vamos a ver me dicen ustedes cuánto vale el naranja 3 en la segunda banda cuánto vale el rojo en la tercera banda que es multiplicador cuánto multiplica naranja por por 3 por mil operamos 32 por mil es 32 mil más menos cuánto equivale en tolerancia a la plata 10% 10% cuánto es el 10% de 32 mil eso es fácil 3200 o sea que al medir esta resistencia me va a dar 432 mil más 3200 35 mil 200 35 mil 200 como valor máximo y como mínimo ¿cuánto es 32 mil menos 3200 32 mil 32 mil menos 3200 28 28 28 mil 800 miren si me mide entre 35 mil 200 como máximo o 28 mil 800 como mínimo está bueno eso sirve la tolerancia ¿alguien tiene una pregunta de cómo se obtiene eso? todo ¿cómo sacó la primera parte el primero naranja el 3 2 el tercero es multiplicador por mil luego hicimos la operación de multiplicación y nos dio el 32 mil y luego la tolerancia del 10% por la plata luego alguien por ahí sacó el 10% del 32 mil que es fácil 3200 se lo sumamos a esto para obtener el valor máximo medible y se lo restamos el 3200 al valor fácil teórico para obtener el valor mínimo medible si nos mide entre estos rangos está bueno ese es el procedimiento porque la tolerancia dice más menos tres y 10% hora y 3% se mu Basically resulta muy tarde entonces Viene con mi multímetro Medí Y la resistencia me midió 29.500 ¿Cuál es la diferencia porcentual? Con el ómetro me midió 29.500 ¿Cuál es la diferencia porcentual? 5.7 Dice aquí el compañero ¿Quién da lo mismo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos 80%? ¿Cuánto? ¿Quién da menos 80%? Está mal No puede ser tan alto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale Tenemos dos valores distintos ¿A quién más le da 7.81? 1, 2, 3 Es el valor correcto La diferencia porcentual es 7.81% Pregunta ¿Está buena o está mal? ¿Por qué está buena Niña? Porque está Distribución Correcto Esa resistencia está buena ¿Verdad? Que está fácil En el ejemplo anterior Lo explicamos ¿Verdad? ¿O no? A todos los dioses 7.81% ¿verdad? a todos los que no lo habían hecho no sean pasivos muchachos veo muchos pasivos pero no se quedan así no es bueno ¿listos para el ejemplo 3? ¿listos para el ejemplo 3? ¡vamos! solo voy a hacer esto ahí está el ejemplo 3 una resistencia que tiene naranja, rojo, oro, plata naranja, rojo, oro, plata este es el último paso que vemos luego ustedes se quedan trabajando por solitos veamos esto ya lo teníamos naranja vale 3, me dijeron rojo vale 2 ¿cuánto vale 2 de la tercera banda? que es el multiplicador ¿no? se multiplica por 0.1 ¿cuánto es 32 por 0.1? 3.2 3.2 o sea solo corremos el punto decimal de aquí una posición más menos la plata me habían dicho que era 10% saquémosle el 10% a 3.2 está fácil ¿cuánto es? 0.32 entonces saquemos el rango 3.2 más esto ¿cuánto nos va a dar? ¿cuánto es 3.2 más 0.32? vamos muchachos eso es lo máximo que me pueda y lo mínimo 3.2 menos 0.32 2.82 2.82 si esa resistencia me mide en este rango está dentro del 10% y está bueno fácil sencillo 10 me voy a sacar en el examen práctico hagámoslo ya vine yo con mi multímetro como ómetro medí y me midió 2.12 ohmios 2.1 ohmios ¿cuál es la diferencia porcentual? ustedes dos están trabajando juntos ¿verdad? 34.4 da la compañera ¿quién da igual o quién da distinto? igual la diferencia porcentual es bastante ¿verdad? 34.4 pregunta ¿está buena o está mala? está mala ¿verdad? está más allá del 10% bien muchachos le voy a pasar entregando las resistencias que va a utilizar usted para trabajar en la tabla que aparece ahí en la guía vean esa tabla en esa tabla va a ocupar todas las columnas página 13 la primera solo recuerda 5 resistencias no vamos a trabajar con las resistencias en la primera coloca los colores de las resistencias que le he entregado primera columna en la siguiente columna el valor teórico según código de colores en la tercera columna el valor que midió con el multímetro y luego la diferencia porcentual y usted va a decir si está buena o está mala no hay columna para poner eso a la extrema derecha me pone M para mala o B grande para buena estamos aquí termina me muestra los resultados y le firmo y nos vemos la otra ¿trabaja? trabajen para sacar eso ¿de ahí cómo es? ¿de abajo cómo es para sacar eso? ¿este? 2.88 3.2 menos el 10% no es que yo me lo hice como que yo puse el texto y no lo hice solo para que ustedes sacaran la diferencia por cierto esto ahorita ustedes lo van a hacer cuando miran el texto ¿sí? ¿ahí? ¿por cuánto hay más de 3 por el 06 la diferencia por su participación de 1.4 ¿34? ¿qué pasa? ¿cómo es para sacar eso? ¿sólo es este usted resta el valor medio de 3.2 le resta 2.1 el valor medido del valor teórico si el valor medido es mayor que el valor teórico resta el mayor del menor y ya con eso le saca el porcentaje que el valor pueda con lápiz con lápiz porque se puede equivocar y van a tener que borrar busque la banda que tiene la menor separación con el extremo y esa va a ser la banda número 1 y luego a esa diferencia tomando en cuenta el valor base le saque el porcentaje eso lo pusimos en la primera un ejemplo si, el color ok, lo voy a asignar usted ya tiene el sexo no yo agarro una vez este exceso aquí, sí un valor teórico un mejor color un medio de color yo leo yo leo gracias 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 un saludo es que es 56 y es 56 y es 56 y es 50 y es 50 y depende de la saltación en higiene ¿Cuál es la escala inmediatamente superior de 56? ¿Cuál es la escala inmediatamente superior de 56 hombres? ¿Qué actúo? Venga, yo estoy ocupado Venga y traigan a la consulta que vamos a hacer 2K 200, sería 200 200, 200 es mayor que 56 ¿Mira? Está bueno este ¿Una la consulta? Venga, usted ahí Gracias. 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 66 menos 56 Eso le dio 10 Entre 56 Para sacar el porcentaje ¿Cuánto le dio? 0 por 10 Ajá, pero con el porcentaje Multiplíquelo por 100 ¿Verdad? 17.85 17.85% ¿De acuerdo? ¿Lo hizo bien? Sí, se lo comenzó bien Diferente 10 entre 56 Por 100 17.85% ¿Esa es la diferencia porcentual? 17.85% ¿Está bueno o está mal? No está malo porque no llega a... Se pasa del 5% ¿Sabe por qué sacó 10? ¿Por qué ocupó 10? El 10 por... ¿Por qué hizo 10 en 36? Ah, en la vez de primeros Gracias Gracias. 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 Ahora porque da 10% cuando el máximo es 5. ¿Por qué hay 10%? Sí, ahora hace más. ¿Por qué hay 10%? ¿Esa porcentual de la negativa no se va a devalorar solo 1 o sea porcentual siempre? No importa que se quede aquí. Diga. ¿No te vas a sacar ese valor porcentual como es? ¿Cómo? Esta le midió 220. Entonces, 220 le midió. ¿Cuál es? ¿Esa es? Míralo. ¿Qué escala va a utilizar? De dos cabos, ¿verdad? Sí. Pero es que como que varía porque va a ver. 230, ¿no te ven? ¿No es la fuerte? Porque tenía 80 igual. 233. ¿Para? ¿Le midió 233? Entonces, para ver la diferencia porcentual, esto le resta a esto. Le va a dar 13, ¿verdad? Sí, 233 le va a dar, ¿eh? Sí, 233 menos 220 le va a dar 3, ¿o no? Este 13, para ver la diferencia porcentual, tiene que dividirlo entre el valor teórico. Entonces, 13 es 220. Como porcentaje, multiplíquelo por 100. 5.9%. Esta es la diferencia porcentual. Esto, cuando le midió, le dio una diferencia porcentual de 5.9%, que es mayor al 5% teórico. La resistencia está mala, hay que ser igual o menor al porcentaje teórico. ¿Hoy sí? Sí. ¿Hm? Sí. ¿Y qué valor le midió aquí? Ah, eso no es que era ahorita. ¿Dejamos la de 250? Sí. De 270, tiene que estar en la escala inmediatamente superior, en la de 2K. Pase. A ver, ¿qué se dio? Ajá, ¿qué pasa? ¿Le han pedido carca? Sí. ¿A dónde va le han pedido carca? Sí. Entonces, primero, pongan todos sus datos aquí. Ciudad, señores, no sé, a quién va, a qué lugares. Un centro escolar. Señores, centro escolar, tal, 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 tal. Atención a, el nombre de la persona, licenciado, ingeniero, profesor, tal, 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 tal. Su dato. El nombre es el número de la cadena. Me la lleva el lunes en la mañana y le voy a firmar que va a conocer. Esta la lleva allá. Cuando llegue allá, va a llenar este proyecto de pago de tiempo. Porque hay datos que usted debe completar y esto ya lo viene con el servicio donde va a ser servicio. Póngelos. Porque ya está vacío, lo pido en la mañana y dirección y lo pido en la mañana. ¿No? Bueno, por este medio, usted, me lo lleva a mí porque yo voy a leer todo eso y le va a tener aprobado. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? Esta es rojo, violeta, amarillo, oro. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No vamos? ¿Verdad? ¿Cuál es? 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 ¿Por qué anda tantas bolsas? Pues tengo más que todas las herramientas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias. 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 ¿Por cuánto? ¿Cuánto facing? De gripe, rojo, 27, 27. ¿Por...? 2 y 7 por 10.000 tiene que dar 270.000 27.000 ¿cuál es el valor teórico? 120.000 ¿cuánto mide? no, por eso no quiero ver si es que no está medio 131.131k o sea 131 usted está usando la escala incorrecta es esta mide 100 agarrala fuerte es tan pelado ah, ahí donde él le ha limpiado mide 137.6 va, usted también me lleva, me apaga la máquina me lleva la resistencia me subo, me subo para firmar ¿cuál es la misma? ¿cuál es la misma? Gracias. 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 ¿Cuánto dio? 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 Pues si ¿Cómo es esto? ¿Están buenas? ¿Están malas? Yo es que dije que me pusiera una M Si estaba mala o una B Si estaba bien Este valor no me parece 90% me parece que tengo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es de 190.000 No, no es esta Porque esta es una que dice café negro rojo oro Yo estoy cuestionando esta Que es esta La café negro rojo oro ¿Dónde está? ¿No es? Este es rojo negro rojo Café negro rojo oro Escribió ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 2% ¿Qué pasa? ¿Cuánto es la tolerancia ¿Y el resultado de la diferencia porcentual es muy diferente? ¿Igual o menos? Ahora está mal. ¿Está arreglando? ¿Está arreglando? 2.18. ¿Está arreglando? 2.20. ¿Se faltan 2? Gracias. 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 Gracias.